Candelaria se erige como uno de los ejidos más organizados para evitar que sus montes o las poblaciones sean afectados por incendios, así a pesar de la intensa sequía que prevalece hasta ahora no se ha enfrentado de flagraciones, la experiencia que voraces incendios dejaron en ellos en ciclos pasados hizo de los ejidatarios de la Candelaria una sociedad más organizada y previsora, gracias a ello a pesar de las altas temperaturas que han prevalecido este año no han sufrido incendios forestales ni en su área urbana, aseveró el delegado de la comunidad Esteban Serralta. Hay años anteriores que hemos tenido incendios muy peligrosos cerca del pueblo y entonces sí nos ha costado bastante esos años, por eso de ahí aprendimos cómo se llama que hay que atacarlo antes de que sea un incendio grande, entonces este año gracias a Dios hasta ahorita pues todo tranquilo. Manifestó que sí se han registrado con actos de incendios en derechos de vía, pero han intervenido oportunamente para extinguir la amenaza, de igual forma explicó los campesinos se han coordinado para realizar sus quemas agrícolas, por lo que hasta ahora han tenido bajo control la situación. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.